Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros La relación no iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude No me detuve No me detuve Le pedí a mi hija para que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacían solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes No la culpes a ella más No la culpes a ella más Tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasabas Y aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no No sé cómo pasó No sé cómo pasó No sé cómo pasó No sé cómo pasó No sé cómo pasó